de mantenimiento a los puentes de Tridilosa de Tabasco 2000, los que conectan con el Ayuntamiento de Centro y toda esta zona bancaria. El vocero del Ayuntamiento, Juan Carlos Castillejos, de CNN Telefónica, quiere recordarle a todos ustedes algunos datos a propósito de esto. ¿Cómo está, licenciado? Les saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Roberto. Y a tus radioescuchas. Pues sí, efectivamente, Hugo, para informar, para recordarles a nuestros conciudadanos, para que sepan que a partir de las 7 de la mañana vamos a, pues se va a suspender el paso por los puentes de Tridilosa, efectivamente, que conectan al Ayuntamiento del Centro, con el Centro Administrativo y toda la zona de bancos de por aquí. Entonces, bajo ese esquema, pues también queremos informar que se van a dar a conocer en gráficos el día de mañana o en el transcurso de la tarde y noche con las redes sociales, de las vías alternas donde podrán ustedes moverse, los ciudadanos podrán moverse, para evitar que les afecte el tráfico que seguramente se va a hacer y algún problema de vialidad y que puedan salir más temprano que de costumbre a todas sus actividades para que no lleguen tarde, sobre todo a las escuelas que están por esta zona y las áreas de trabajo de la gente que viene por acá. Y aprovecho también, Hugo, para informar que durante el tiempo que duren las obras, que son aproximadamente durante dos meses y un poquito más, en los meses de junio y julio se suspende nuestras actividades de los domingos de frío a río, para que lo tomen en cuenta también, el ayuntamiento no lo va a hacer para no afectar la vialidad en esos lugares durante los domingos de junio y julio. Y en julio seguramente, conforme vayamos viendo los avances de la obra, podemos ir informando cómo vamos y los tiempos que faltarían si es que tuviéramos algún detalle que modifique los plazos establecidos para la reconstrucción de estos puentes. Licenciado Castillejos, tengo entendido que los retornos, aunque ya nos decía que esto se va a especificar más adelante en el día, los retornos se van a cerrar, entonces todo va a circular hacia la calle que tenemos aquí, cerca de la BT, la que está enfrente del Infonavit, y entiendo que también la que está allá por los bancos, hacia la derecha, pues. Exacto, exacto. Si hay alternativas, efectivamente solamente no se va a poder pasar esos retornos de esos puentes, efectivamente. Todo lo demás, que esta es la alternativa de salir para agarrar Samarcanda, la zona que viene también del otro lado para donde está el estanque elevado, que serán los accesos posibles, y a continuación del 27 de febrero para que llegue a Paseo Tabasco, y para que tomen en cuenta estas rutas alternas. Seguramente en un ratito más ya estaremos enviando los gráficos que estaban terminando, ya se tenía, pero había detallitos que pudieran haber confundido a la opinión pública, y decidimos mejor hacerlo de manera más clarita, más transparente, y así poderlo entender de forma más fácil. Por supuesto. ¿El carril de alta de Paseo Tabasco, ese se va a cerrar también? El de alta de Paseo Tabasco para llegar al Banco Banamex, hasta donde tengo entendido, están tratando, por eso estamos estando en el gráfico, a ver si de manera uno de los carriles más pegados a uno de los bancos pudiera estar abierto, igual el flujo que viene de la parte de un costado del ayuntamiento, que viene del tanque elevado, en una orillita pudieran moverse algunos vehículos. Pero es un hecho que el tráfico va a estar muy pesado, ¿no? Sí hay que buscar vías alternas, hay que buscar otras formas de llegar. Sí, hay una gran ventaja porque no salgan afectadas viviendas, todos los que tengan viviendas por la zona, todos tienen posibilidad de llegar a sus casas, y seguramente algunos centros de trabajo podrán tener que dejar su carro en algunos otros estacionamientos. A ver, pregunto también por el carril de alta, los de abajo, pues, los que pasan por abajo del puente, como si fuéramos al Parque La Choca, esos van a operar por donde estaba antes. No, eso no se va a poder pasar por ahí, definitivamente no se puede pasar por ahí, porque están precisamente en la parte que van a mover, y no vaya en los trabajos al realizar, va a haber maquinaria y va a haber posible caída de material, ¿no? Claro. Bueno, pues es que es importante eso. Entonces vamos a estar pendientes, licenciado, de los gráficos que nos vas a mandar. A ver, me preguntan acá, si volverán dobles sentidos a Marcanda de vía 3 a Ruiz Cortines, provisionalmente, pues, ¿es opción? No, puede ser, puede ser que se hace una alternativa, no quiero adelantar hasta que no tenga yo el gráfico, y ya el consenso con la Policía Estatal de Caminos, porque estamos verificando precisamente, aunque ya tengan un plan, alguna modificación que tenga antes de terminar de entregar el gráfico. Bueno, pues estamos atentos entonces, en cualquier cosa, algún último ajuste, en el último momento, aquí estamos, para avisarlo a la gente. Cómo no, muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Igualmente, aprovecho. Es Juan Carlos Castillejos, el vocero del Ayuntamiento de Centro. Entonces, ahorita, por lo menos ya tenemos claro, los retornos cerrados. O sea, los que están aquí por... Banamex. Exacto. Vamos a decirlo así para que nos entendamos, ¿no? Para dar la vuelta hacia el Ayuntamiento, ahí por Banamex, va a estar cerrado. El otro, el que es de venir hacia acá, que es el que está enfrente del Bancomer. Y del Banorque. Que conecta para esa vuelta ahí. También. Va a estar cerrado. La parte de abajo va a estar cerrado porque puede caer material. Entonces, ahí se va a complicar esa parte, ¿no? Yo entiendo que es hasta antes del gimnasio, a lo mejor un poquito más pañada. Y tenemos que poner de nuestra parte para evitar los congestionamientos. No estacionar los autos porque luego también nos va a faltar a quien quiera estacionar su auto para bajarse al banco. Sí, no, no, hombre. Y se va a armar ahí una pelotera sensacional. Va a haber que caminar. Así es, yo creo que sería lo más prudente utilizar nuestro Doge Patas. Y de hecho, si alguien, pues, de verdad no tuviera mucho que hacer por acá. O, no, es que luego agarramos la vía de tránsito nada más. Pero no vienes a Tabasco 2000 o por aquí, sino vas a tener que bordear, sí, para evitarte toda esta zona. Y otra de las opciones es salir más temprano de casa. Es verdad que sí. Aquí nos va a venir ahora a las 4 de la mañana, válgame Dios. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Ya faltan 27 para las 3.